Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta combinada con un chisme. ¿Qué vamos a hacer? Huevo. ¿Qué va a llevar? Huevo de corazón. Nada más que tengas novias, ¿eh? Vas a verlo. La que sí, sí, me quemaste. ¡Hola, chicas! ¡Vamos a nuestro canal! ¡Nosotras amas! ¡Las Polinas! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a este nuevo video de Los Molina. Oigan, antes de que comience el video, le voy a mandar saluditos a Marineta. Saludos, Marineta. Gracias por ver todos nuestros videos. Y si tú también quieres un saludo, comenta muchísimas veces en este video. Pues bueno, amigos, el... ¡Niña! ¡Te vas a coer! ¡Te vas a coer! Bájala, señor Molina, por favor. ¡Venga, mi bebé! Pero a chanclazo, señor Molina, a chanclazo. ¡A mi bebé! ¡Te hicimos! A chanclazo. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una receta combinada con un chisme porque ustedes nos pusieron las dudas. Ya saben, en mi Instagram siempre pongo una cajita los jueves. De hoy, bien, pónganme chisme que quieran y ahí les contestamos. Entonces, ahí vamos a agarrar de nuestros seguidores, claro que sí, como de que no. Pero antes de comenzar, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como los Molina Oficial. Pues bueno, señor Molina, el día de hoy, ¿qué va a querer? ¿Qué vamos a hacer? Huevo. ¿Qué va a llevar? Huevo de corazón. ¿Ustedes también acostumbran a cenar huevito en su casa? Mira, mira, diles, mande. Nosotros somos muy humildes y aquí en esta casa cenamos huevito. ¡Mande! Huevo de corazón. Huevo de corazón. Ah, huevo, ok. Entonces, nosotros siempre variamos la receta del huevito. A veces puede ser huevito con salchicha, a veces con jamón. Y salchicha con huevo. Y salchicha con huevo. Otras veces con tomate, otras veces con papa. ¡Uy! El huevo se puede hacer con muchas cosas, ¿verdad? Sí, y también con queso. Ah, también arriba queso les gusta a los niños. Entonces, en estos momentos vamos directo a la cocina. ¡Síganme los buenos! Véganse todos. Toda mi tribu de los Molina, aquí viene llegando a la cocina de Nani Molina. Entonces, el día de hoy vamos a hacer huevito, como todo humilde aquí, que vive en Monterrey. ¿Ustedes cenan huevito? ¿Qué es lo que acostumbran a cenar en sus casas? Déjenlo en los comentarios y les estaré dando like. Entonces, aquí me acaba de llegar la despensa, la tapa del huevo. Estos huevos deberían estar aquí adentro, pero como toda floja de la familia, pues no los he ingresado. Entonces, vamos a usar los que están aquí para el video de hoy. Aquí pueden ver que el Juancho ya le arrimó una silla a su hermana porque ella no alcanza. Y la otra también está Yori Yore, de chiflado. Y ahí viene, mire, pobre Panchis. Pero bueno, antes de comenzar, acabo de agarrar mis gelatinitas minis, porque están deliciosas, la verdad, mira. ¿Qué agarraste? ¿Una gelatina? A ver, piensa y hazlas a la cámara a los chicos. Bueno, momento de comenzar. ¿Qué vamos a hacer, Samuel Molina? Díganos. Ya te dije 15 veces que un huevito de corazón. Un huevito de... Gracias por ayudarme, gracias por ayudarme, niños. Y el corazón. Aquí está el molde de corazón, véanlo. Eso. Aquí era la estrellita. ¿Y qué más le podemos poner al huevito? ¿Con qué más se les antoja? ¡Aguacate! A ustedes también les gusta el aguacate, porque a ti, de estos niños, nada más a ella, y a ella les gusta el aguacate. A él no. ¿Qué les parece si también le ponemos el chicha dorada? ¿Sí? ¿Tú también agarraste gelatina? Sí. Mijo, esas gelatinas son para el lonche y ustedes ya se las están acabando. ¿Qué se van a llevar de lonche mañana a la escuela? Sí me gusta el cosmo. ¿Qué? La nopalta. ¿Nopal? ¿Aguacate? Sí, el aguacate. A mí sí me gusta el aguacate, lo que pasa es, yo prefiero no comerlo. Bueno, acuérdense que estamos ahorita en el chisme. ¿Y cuál es la primera pregunta que hicieron? Ivana se hizo pipí en los humanos. Junto yo a mí también. No es cierto, es mentira. ¿Cuál es la primera pregunta que hicieron? Déjame leo la primera pregunta y dice así. Porque todas las preguntas fueron para Juan en esta ocasión. ¿Qué? Y es, Juan, ¿extrañas a Andrea? No, no, no. ¿Sí? Tú extrañas a tu novio. ¡Ya nos exhibiste! ¿Cuánto tiempo duraron juntos? Allá a la cámara, di cuánto tiempo duraron juntos. Un día. Guau, qué alentador. Mucho tiempo. Bueno, ahorita vamos a las siguientes preguntas. Sí, hay que poner el huevo. Sí, hay que poner. Ok, el sartén. Déjenme saco un sartén. En estos momentos niños me están estorbando aquí. Hacia allá. Más, más. Ahí mero. Creo que ahí mero puedo sacar. No, no puedo sacarlo. Más, más para allá. Más, más para allá. Ay, Juanito me está estorbando muchísimo. Está aquí. Pero bueno. Aquí ya está el sartén. Vamos a sacar el sartén en estos momentos. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a prender aquí el foquencio y aquí para alumbrar un poco. Entonces, hay que llenar el sartén de aceite. Ok, es momento de empezar con la lumbre. Evidentemente los niños tienen que estar lejos de la lumbre. Lejos de la lumbre. Hombre, compré esta salsita macha y está bien perrona. ¿Salsa qué? Salsa macha. Salsa macha porque está ahí lumbre. Salsa macha. Póngale músculos a la salsa, por favor. Niños alejados de la lumbre, acuérdense. Ok, ¿qué es eso, Amanda? Sazón. Corazón. Sazón. Bueno, si tú quieres hacer un huevito en casa, recuerda estar supervisado por un adulto. No lo hagas tú solo porque puedes quemar la cocina. Sí, sí, sí. Como lo hizo el señor Molina. Sí, cuando quemé las palomitas. Ajá. Si nos gustó ese video, ahí búsquenlo en este video. No me voy a dejar el video de las palomitas aquí arriba. Ok, le vamos a ver a la ayuda de las palomitas que se nos quemaron. Miren, esa niña siempre hace lo mismo. Siempre quiere ir a la carne. Siempre quiere ir a la carne. Aquí se tiene que echar mucho aceite porque el huevo tiene que estar súper aceitoso para que no se vaya a cera. Muy bien. Entonces, si no sale porque están medios chafones estas cosas. No, crean que es porque el chef no tiene habilidad. No, es porque están... Mira, me los llenaron de gelatina. No pasa nada, oiga. No pasa nada. Están medios chafones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, le estoy embarrando aceite con una servilleta al molde porque el spray de aceite ya se me ha terminado. Ay, no estás preparada para un evento de esta magnitud. Ay, ay, ay. Imagínate. Ya a nosotros nos gusta mucho el huevito de corazón. Si no es de corazón no nos gusta. Así. A ver. Y ya que está caliente el sartén. Todavía no está caliente. Vamos a proceder. Todavía no está caliente. Oye, mamá. ¿Seguro? ¿Seguro? Era muy huevito de corazón, era un huevito de corazón hecho de corazones. Pero los hiciste todos. Eh, le hubieras entregado un huevito de corazón a Andrea. No. Ya basta. Sí, sí. Eh, Andrea, ¿a quién le dio regalo? Eh, ¿a quién le dio regalo? ¿Eh? ¿No te acuerdas? Papá. A ti. Oye. ¿Y el salón a quién le gusta? Mira, mira, mira la cara, mira la cara. Eh, nada más que tengas novias, eh, vas a verlo. Tienes que tener novias hasta que tengas mínimo 47 años. No, 57. ¿Estás listo? Sí. Eso, hasta los 57. Preparado, porque va la siguiente pregunta. Primero voy a echar el huevo. A ver, echa el huevo porque luego va... ¿Cómo así? A ver si sale bien. Quiero ver, quiero ver. Yo no, yo, yo, yo. Ay, yo quería ser bien. Guau, no salió. Se está saliendo tantito, pero es normal, se sale tantito. A ver. Entonces, hay que esperar, pero mientras está, vamos con la siguiente. Épicamente. Ay, hay que echarle salecita. Épicamente explota la casa. Percita. Ahí. El toque de la belleza la sal. Bueno, la siguiente pregunta dice más o menos así. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La que sí, sí quemaste. No, 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 no. Porque aquí es que tengo a la niña acá en la silla. ¿Qué te dije? La niña. Repitan si es que se ve donde el Juancho se quema. Por eso, niños, les digo que tienen que estar de supervisión. Háganle caso, háganle caso a sus papás. Háganle caso a la mamá. Ahora sí la pregunta. La pregunta del millón. Juancho, ¿ya tienes vello en las axilas? ¿A poco? No, estamos locuras. No, todavía no. Pero, pero, pero bigotazo. A ver. A ver. A ver. Soy Don Juan. El huevo, el huevo. Se está quemando. Ok, ahí está el huevito. Vamos a adorar de una vez la salchicha. ¿Cómo es? El ciburino tiene que agarrar a mano como para no hacer nada. ¿O qué es la hueva? Muy bien. Vamos a partir esto a la mitad. Déjame, yo lo parto. Ese huevito se está quemando. No, así va. Esta niña y yo tenemos mucha hambre. Ahora, aguá, sábanse para atrás porque va a saltar aceite. Y yo respondo. La basura en el cesto. La basura en el cesto. Ah, no, el mijo. Aguí, aguí, aguí. Ahí está, miren, mami ahí la lleva. Échale porros a mami. ¡A la bio! ¡A la bim, bomba! ¡Va a explotar! ¡Nani! ¡Nani! ¡Ra, ra, ra! ¡Uh! ¡Va a explotar! A ver, déjame primero. ¿Cómo pongo aquí? Bueno, la salchicha ya está doradita. En una servilleta para que agarre toda... No, para ahorita quitarle el exceso de aceite. Para que absorba. Sí, para quitarle el exceso de aceite. Para que absorba la grasa. Deberías hacerme así en la panza. ¡No creo! Para que se absorba. No sé si ya está. A ver. Creo que ya está. ¡Está quemada! Ahí está. Ponarla aquí. Señor Molina, la cámara. ¡Vamos a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Déjame, le quito esto. Miren, mijos. ¡Ah! Me cayó el huevillo. A ver, a ver, de corazón. De corazón. ¡Mi corazón es de chocolate! ¡Ende sechable! Porque no tengo ganas de lavar trastas. ¿Eh? ¿Ende sechable? Porque no tengo ganas de lavar trastas. A ver. Ahora, vamos a echar el ingrediente favorito de Ivana, que es el... El aguacate. ¡El aguacate! Pero los niños van a ayudar. Ya lo he hecho. A ver. Espérate. A ver, cuchillo. Niños. ¿Cuál aguacate está más alto? Antes de empezar. Miren, mijos. Aquí les voy a revelar algo importante. Si el aguacate está aguadito, es que ya está. Si está duro, ni lo abran. Niños. ¿Quieres hacer algo? Si se te cae, ahí vas a ganarte tres semanas de castigo. Espérame. Gracias, tita Pacha, por enseñarme a ese tiempo. Ok. Áganse para allá. Niños, lejos de cuchillos. Así se abre un aguacate, por si no saben. ¡Oh! Cuchillos alejados. No, 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 no. Cuchillos alejados. Ahora sí, con una cucharita. Después, poquito. Porque ellos quieren ayudar. Muy bien. ¿Cómo verificar? No se ve. Ahí le va a poner arriba. ¡Ah! ¿Y qué vas a querer, Ivana? ¿Totopos o tortilla? ¿Eh? Volte a verme. ¿Qué quieres? Nada. Ok, mi hija. No tengo tortilla ni totopos. Ahí está, a ver. Ya le echó aguacatito. El aguacatón. ¡Eh! 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 ¡Era para el huevito! Es que a Ivana le encanta el aguacate. Juan, siguiente pregunta y última. Dicen que qué necesita una niña para enamorarte. ¿Cuál es la principal característica? Que se pueda transformar en super saiyan. Que se pueda transformar en super saiyan. Que se va a favor. ¡Mam! ¡Mamme! ¡No me gustan! ¿Qué? ¿Qué quieres aguacate? ¿Quieres aguacate? A ver, ándale. Amanda le va a echar aguacate. Ándale. ¡Todo! Listo, mija, ándale. ¡Ah! Aguacatón también. Sí, sí, también. ¿Qué es lo que está tan lejos? ¡Ah, muy bien! Ya la vi siendo chef. ¡Qué buen emplatado, mija! Mira, mira. ¡Mucho, mucho! ¡Ah! No, no, se empiecen a pelear. ¡Es mucho de esto! Está bien. Está bien. Este plato obviamente nada más es para un niño. Ahorita voy a hacer los demás. Pues sí. Pero para que se den una idea cómo hacer un huevito estrellado. Este fue un huevito estrellado. Si quieren huevito con salchicha, huevita con... Con tamal, huevito con catsu, con lo que quieras. Déjenle nos comencé. Listo, Amanda. Ahora la catsu. Ahí va. Después de mi, bueno, yo. Esa niña tiene una adicción con la catsu. A ver, déjame le bajo la catsu. Espérate. Sí, porque ya estamos sacando el último resquicio de la catsu. Sí. Dale. No puede ir, no puede ir, no puede ir. Ayúdenle, ayúdenle. Así. Sigue Ivana. Anda. Muy bien. Listo. Listo. Y ahí tienen un huevito de corazón. A ver, modélenlo sonriendo. Eso. Con su respectiva salchicha y su ketchup. Ese es mío. Porque un huevito sin ketchup. Ese es mío. Bueno, pelea incluida. Miren, las niñas ya no pueden aguantar y quieren mitad y mitad. Oye, chicos. ¿Mitad, Amanda? Aquí está. Con una salchicha. ¿Cómo se dice? Gracias. Oye, nada. Ten, ten, Ibanita. Tú, andale. Y ahorita que salga el otro huevito, ya les doy mitad y mitad otra vez. No. No tengan hijos. Bueno, mijos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado mucho a mí. Así como a nosotros. Hasta aquí llegó el chisme con la cena de hoy. Pero déjenle en los comentarios qué más quieren que cocinemos. Porque lo que ustedes digan es lo que vamos a estar haciendo aquí en la cocina de los Molina. Esto solo fue una probadita de haber chisme con cena. Entonces, lo que ustedes digan es lo que vamos a hacer. Ya saben, suscríbanse, denle like, símbolos en todas nuestras redes sociales. Estamos como los Molina Oficial. Y en nuestros canales que tenemos, que son Juancho Gamer, Molina Aventuras y Nani J. Molina. Te lo dejamos aquí en el primer comentario. Y bueno, ya los dejo porque ya me voy a poner a hacer los demás huevitos. Porque todavía faltan. Solo hice uno. Adiós.